Esta es la obra que apenas al inicio de su ejecución ha generado criterios divididos de parte de un sector de la población. Aquí se construye una calle que empatará con la avenida Muyuna, a la altura de la Juan Montalvo. Unirá el barrio Las Palmas con el centro de la ciudad. La molestia se generó porque se cortará 200 metros de la pista del antes aeropuerto, hoy un espacio de recreación. Queremos descongestionar la movilidad que se provoca un caos cogiendo la Simón Bolívar. ¿Cuál es la Simón Bolívar? Es donde está la farmacia Sana Sana, la farmacia Cruz Azul y todo ese sector es prácticamente una molestia para el peatón, es una molestia igualmente para las personas que circulan en vehículos. Según el alcalde, esto está planificado. En un extremo se construirá la plataforma gubernamental donde varias instituciones del Estado tendrán sus oficinas y al otro extremo el parque lineal, obras que serán ejecutadas a futuro y que fue aprobada por el Consejo en Pleno. Lo importante es que hay una resolución de consejo de entregar mediante estos convenios tanto a la Dirección Nacional de Parques para la ejecución de lo uno, como también para Inmobiliar, que es la empresa pública del Gobierno Nacional, para la construcción de los edificios. Lucía Largo vive en el barrio Las Palmas. Además, ella está en desacuerdo con la construcción de la calle y tiene dos razones. Una porque cortan el espacio para la práctica deportiva y la otra porque genera inconvenientes en cuanto al tráfico que con este acceso habrá en su barrio. Ya que así nuestro barrio sería muy traficado, sería bastante movilización de carros y ya no sería un barrio casi tranquilo ni residencial, porque sería con mucha movilización de vehículos. A Felipe López lo encontramos en acción. Todos los días recorre trotando. Dice que es un espacio ideal para la práctica de este deporte. Tampoco está de acuerdo que le reduzcan un tramo de la pista. Sinceramente, no, no creo, no, no estoy de acuerdo. Porque, o sea, esto más que todo no le digo porque es una pista para el deporte. Está bien que no hubiese algo, pero no estoy de acuerdo. Gonzalo Alvarado, morador del barrio Aeropuerto Número 2, felicita la decisión del municipio en buscar una alternativa para la movilidad. Nos dice que se demoraron en hacer este acceso. ¿Está de acuerdo entonces con esta obra? Nosotros estamos de acuerdo. Bueno, en lo personal yo estoy de acuerdo y muchos compañeros moradores del barrio también están de acuerdo de que esta calle debía haberse hecho mucho más antes. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.